Edgar Cruz Arenas, jefe de Bienestar Animal, en entrevista aclaró que el supuesto caso de Sofilia, que se registró hace unos días, no le compete al municipio de Atlixco, sino a Tianguismanalco. Es por ello que pidió a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto. Reportes de Villas de León, que evidentemente está más arriba y es de Tianguismanalco, de la misma manera nos los hacen llegar a nosotros. La gente cree y consideran que es fácil para nosotros llegar y realizar acciones en esos territorios. Yo siempre les comento, mira, o sea, no es solamente por humanidad, si nosotros no tuviéramos algún problema en entrar, lo haríamos. Pero aquí ya se vienen otros temas administrativos que nosotros no podemos estar interviniendo en esos asuntos. Entonces, por eso yo hago la atenta invitación de tener muy claro, de tener muy claro a qué autoridades vamos a acudir. Si tienen dudas de dónde les corresponde, les invito a que mediante la aplicación, entren a Internet, Mapa Digital Inegi. Google Maps tiene fallas, pero Mapa Digital Inegi, que es el encargado de marcar las demarcaciones territoriales de cada municipio, cada estado, ahí está perfectamente delimitado dónde le corresponde a San Juan Tianguismanalco, dónde le corresponde a Tochimilco, dónde le corresponde a Tzizihuacán, que son con los que estamos pegaditos y puede haber confusión. Mencionó que están en toda la disposición de colaborar con ellos, pero no puede darle seguimiento debido a que pertenece al municipio de San Juan Tianguismanalco. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de lo que la ley nos permita a nosotros, vamos a colaborar. Si Fiscalía nos pide a nosotros informes, si el Instituto de Bienestar Animal nos pide algún informe, con mucho gusto nosotros vamos a colaborar, pero mientras tanto no podemos nosotros estar dándole algún acompañamiento ahorita a estas personas por el mismo tema que les comento. Si bien es cierto, Casa de Justicia está aquí en Atlixco, pero también hay que ser claros que Tianguismanalco tiene sus autoridades competentes para resolver este tipo de temas. Finalmente explicó que en las redes sociales se está manejando como caso de Zofilia, por lo que pidió a la aututora de la perrita para que corrobore si efectivamente la mascota fue agredida sexualmente y no se genere falsa información. La información que todos tenemos, la que todos manejamos es la misma que se ve en redes sociales nada más. Es el de una perrita identificada como Selly, caminando con cierto malestar en las extremidades inferiores. Se desconoce si puede hacer por algún malestar en las piernas, en las almohadillas, en las patitas, huesos, o realmente alguna afectación en el ano, no lo sabemos. No podemos dar alguna postura de que sí fue él, no fue él. Todo esto es referente a una declaración que la aututora del animalito dio. Nosotros no podemos emitir ningún juicio, ninguna opinión al respecto, porque lo que todos hemos visto en redes sociales es la información que todo mundo tiene actualmente. Solo ella sabe si ya acudió a Fiscalía del Ministerio Público a realizar un segundo señalamiento en contra de personas diferentes o en contra del mismo sujeto. Eso solamente lo tienen ellos y es quien podría aclarar este tema. El reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.